Llegaste en tu carrito deportivo y dije llego cúpido A solo dos segundos de mirarte ya me habías convencido Con tus grafitas oscuras, vuelo eléctrico No te salgas en aprendidas Tú tienes el cuerpo duro y el cerebro en blanco ¿Por qué no te lees un librito de vez en cuando? Eres lindo, pero bruto Si eres solo calenturro en el pasillo Solo hay sencillo en que hay adultos que te vean más bonito Eres lindo, pero bruto Tienes el talento y en los culos Estas que me dedico, me haré un rádico No me digas, no hay solo, dame gusto Dame gusto si te veo mucho